¿Cuál fue el objetivo cumplido? El primer objetivo cumplido, la verdad que nos costó el partido, sabíamos que Chile iba a ser un rival duro, pero teníamos la confianza de que lo podíamos ganar y bueno, por suerte se nos dio el resultado y estamos muy contentas. ¿De la fuera se notó que fue una menora mayor en la vacunación de la superficie otra vez y al final también? ¿Ustedes lo sentieron así? Sí, la verdad que la superficie es una superficie muy complicada, que no estamos acostumbradas, a medida que van pasando los partidos nos vamos acostumbrando un poco mejor y creo que sí, hoy nos costó bastante acomodarnos a nuestro juego con la superficie, pero bueno, lo metimos y pudimos lograr el objetivo. ¿En lo personal cómo se fue el objetivo? La verdad que muy contenta, los primeros dos partidos no tuvimos actividad porque eran claramente inferiores a nosotras, sabía que Chile me iba a exigir un poco más, pero estaba preparada para eso, así que me siento muy contenta de poder llevarme el arco en cero. ¿La clasificación a Lima? ¿Ahora se viene la final Uruguay o Brasil? A ver. ¿Qué esperan por ese partido? Y yo creo que esperamos a Uruguay para jugar la final, pero bueno, el partido de hoy también lo tomamos como una final porque Chile era el rival más fuerte y nada, ahora esperamos por este partido para ver quién es nuestro rival en la final. Gracias. 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 Gracias.